Susana Grisso aparece por primera vez con su hija adoptiva en la Madrid Fashion Week Susana Grisso ha dado un paso más y ha acudido a la Madrid Fashion Week con un acompañante muy especial La presentadora de espejo público no es dada a hablar de su vida privada, aunque tampoco se esconde y se muestra siempre que puede natural con su familia Susana Grisso agarrando la mano a su hija en la Madrid Fashion Week en esta ocasión ha acudido a dicho evento al lado de su hija más pequeña, una niña que adoptó hace apenas unos meses en Costa de Marfil después de un largo proceso que se ha extendido durante ocho años El desfile que eligió para tal ocasión fue el de Roberto Torreta y fue vista tanto a la entrada al recinto, jugueteando con la pequeña como en el front row La televisiva ha demostrado una vez más que saca tiempo siempre que puede para estar al lado de su familia, y esta vez la pequeña se ha convertido en el alma de la fiesta Una vez más ha demostrado lo unidas que están después de que en abril viajara al lado de su marido hasta Costa de Marfil para traérsela a España De ella ha compartido varias imágenes en las redes sociales, disfrutando de los pequeños placeres de la vida La vida le sonríe además, ya han disfrutado de sus primeras vacaciones familiares en la playa, y es que Grisso no para demostrar lo feliz que está por este gran paso que ha dado El duro proceso de adopción al que se enfrentó ha dado sus frutos y no puede parar de celebrarlo Su vida va sobre ruedas, puesto que además de que le vaya genial en lo personal, continuará encargándose de las mañanas de Antena 3 una temporada más Te puede interesar E i S E Met